Si es la verdad que ahora era así, es un pecado para el gamedio que me perdone el santo padre, pero yo no sé vivir si no te tengo y a mí vendrá y es la verdad que quererte nada no puedo y el pensarlo me da miedo como tú no te vayas y equivocas, es tanto lo que te quiero que no lo podré Quiero que me besen y a medio amor decirte que te amo y háblame bajito que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me besen y que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me besen y a medio amor decirte que te amo y háblame bajito que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me besen y que nadie se entere lo que nos amamos Por ti seré de una delito y guardaré tu corazón Y borraré malos recuerdos y te daré la luz de luna que tu corazón buscaba Y quiero ser, hay ese brillo de tu mirada y el reflejo de tu alma Quiero que me besen y a medio amor decirte que te amo y háblame bajito que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me besen y a medio amor decirte que te amo y háblame bajito que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me besen y a medio amor decirte que te amo y háblame bajito que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me besen y a medio amor decirte que te amo y háblame bajito Quiero que me besen y a medio amor decirte que te amo y háblame bajito Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo Y háblame bajito que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo Y háblame bajito que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo Gracias